No solamente ustedes que son jóvenes, sino todos los jóvenes que han vivido por el momento y sobre todo el ser y seguir. Al final, no en calidad de camarones, sino de una muchacha que tiene un teléfono y que... ...y con la comunidad de COVID. Ese fue el resultado del concurso provincial de periodismo económico donde varias personas concursaron y incluso hay un premiado aquí que adienzan a la propicierta de la delegación africana en el periodo. En ese evento nacional estuvimos compartiendo...